¡Juguemos en la selva! ¿Sabes de qué animal son estas huellas? ¿Serán del sapo sopa? ¿Del hipopótamo bestia? ¿O de la paltera bagheera? ¡Sí! ¡Son del sapo sopa! ¡Mira bien! ¿Quién se esconde ahí? ¿Es el tucán Zuma? ¿La serpiente K? ¿O el monoterc? ¡Sí! ¡Es la serpiente K! ¿Escuchas eso? ¿Sabes qué animal hace ese sonido? ¿Será el elefante Tantor? ¿Será el mono Rafiki? ¿O será el pájaro Ono? ¡Sí! ¡Es el elefante Tantor! ¡Qué divertido fue jugar en la selva con Disney Junior! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!